Quiero decir una sola cosa que es muy preocupante, compañeros y compañeras. El tema del convenio colectivo nos deja sin el estatuto del docente y lo hacen para cobrar el 2,2% de uso de convenio. Lo mismo que hizo ATE, destruyó el EPECAP para quedarse con un convenio donde ellos pudieran hacer los arreglos, donde ellos tuvieran la potestad de subir o bajar a un compañero. Los compañeros que no eran de su línea padecieron no tener laburo varios meses. Entonces es muy preocupante. Se acaba el estatuto del docente con este convenio. No tiene nada de positivo. Seguramente no van a querer comprar con algún beneficio, pero es gravísimo. Se acaban las juntas, se acaban los listados. Todo el mundo va a entrar a dedo por la voluntad de los dirigentes nada más.